Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pao o male! Ratoncito le gusta danza cuando estudia en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, mira cuando es jueves, todos, todos, lunes, martes. Gracias. 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 Gracias.